1,2,3 Hola amigos, bienvenidos a Matotuel Hoy en este video estamos con Papá Hola Papá Hola, hola amigos de Mateo Y está mostrando por primera vez su rostro Es que antes no lo he mostrado porque tenías un poco de vergüenza Cuando hacíamos los videos de comparación de caninos De razas de perros y de Minecraft Ajá, ¿y yo? Sí, ahora sí, vamos a jugar a las peleitas Si queréis ver el video de hoy nos vayáis vos allá Ya hemos elegido nuestros personajes Ya hemos elegido nuestros personajes Y ahora a la batalla Bueno, yo quería elegir otra cosa Bueno, yo te pongo con la momia porque quieran hacer la venganza de que tú me vencías con eso mil veces Ah, cierto Sí, es que bueno, Papá es bueno en este videojuego Y yo también, aunque cuando juega con la momia me saca la mugre No, no somos buenos, ¿sí? Somos buenos Sí, somos No, somos intermediantes Sí, ahora empecemos Acuérdate, todavía no le ganamos a la computadora en nivel máximo Sí, en nivel máximo Veamos Sí Ay, Dios No puedo ¿Recuerdas cómo mover? Sí, sí Está bueno Pero después de tanto tiempo que abandonamos en el juego A ver si, a ver, por lo menos sé algunas de las cosas Ah, no, ejaculación es para mí Ah, no, ejaculación es para mí ¿Estás practicando a mí? Oh, sí No, ejaculación es para mí No, no, ejaculación es para mí No, no, ejaculación es para mí No, ejaculación es para mí Margot Esa parte del juego No, ejaculación es para mí Tienes que practicando De antes de que nazca tu hermanito Si Osea abandonamos el videojuego antes de que nazca tu hermanito Que ya lo hemos hecho en videos Casi me da un puñetazo No No Ay no No Es un desmortecito Ay no Ay no 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 Uy 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 Eso de nada Velo No Chicos Chicos Te traes Me voy No You done boy No no nunca You done Dejame pegarte por lo menos una Ah Ahí esta Otra No No Vamos tiene que haber una tercera No 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 Viste como te exhibe esa No 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 ¡No! ¡No! Estaba por hacer el foto ¡No! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡K.O.! Llevamos 1 a 1 y es un empate ¿Un empate? Podemos tomar un descanso para comer Cheetos Sí, y Doritos ¿Cuál es tu favorito? Todavía, o sea, esos son Cheetos Cheetos Horneados O sea, me gustan los Doritos En algún kilo que traigamos Eso, tal vez en breve Aunque bueno, no es todo a una vez Es difícil de comer cuando estaba viendo televisión ¡Oh my God! Estos Doritos Están pesados Heavy Los que se les pusieron a los Doritos Sí, debe ser porque nadie se los comió Ahí dice solo 200 gramos Pero esto parece un kilo Sí, bueno Ahora empezamos con la partida Ok, yo lo sé Vamos, hombre Vamos, hombre El que gana esta gana la partida Aunque podamos hacer más No Tengo que ganar porque mira ¡Pompate! ¡No! ¡No te agarras mi trano! ¡Ay! ¡No! ¡Me botan toda gente! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se llama tu persona? ¡Sí! ¡Kin Cobra! ¡Incontra matrimonial! ¡No! 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 ¡Estamos así! ¡Está bien! ¡Te comparto la victoria! ¡Te comparto la victoria! ¡Sí! ¡Hanamos otra! ¡Hanamos otra más! ¡Muy bien! ¡Diferente personaje! ¡También deberíamos jugar en equipo! A ver si podemos ganarle a la computadora ¿En dónde dejamos? ¿En nivel 8? ¡Nueve y diez faltaba! O sea, sí! Pero creo que yo... Solo está en el 7 y ya... No sé... A ver cómo está el stream... Bueno... Escojamos personajes... Yo... Me voy a coger... A Inyara... Esta vez yo seré... ¡No! ¡Yo no! ¡Yo cambio! ¡No quiero! ¡Ese es potentísimo! ¡Sí! ¡Yo cambiaré también! ¡No! 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 Bueno... Sprintón vs Sprintón... O sea, es Sprintón pero... ¿Quién lo probó? Sí... O sea, deberíamos probar más personajes... Para que los editores conozcan más... 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 Se veríamos... Sí... Nos ha tocado en esta tina... Que parece de China... Porque mirá la letra... Antes de seguir la pelea... Vamos a comer algunos editores... Ahora sí... O sea... No debería estar comiendo Doritos... Son muy deliciosos pero... Son peligrosos... O sea... Bueno... Porque son muy deliciosos... Sí... Pero a pesar de eso... Son el alimento... Son... Una de las comidas de chatarra más deliciosas... Era mi familia... Que me tenía toda edad... Y luego se hizo daño... ¡Oh no! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Y tú! ¡Ajá! Te olvidaste de ese truco... ¡No! 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 ¡Ganquítalo! Llevo ¡Pum! ¡Pum! ¡Me voy a matar! ¡Siri de su futuro! ¿Te olvidaste de cómo jugar con Splintone? No, me distrajo mamá ¡Qué mal! ¡No! ¡Qué trampa! ¡No! ¡No! ¡No me hiciste eso! ¡No me hiciste! ¡No me hiciste! ¡Acaso me descanque! Voy a mostrarles cuánto haces en 3 botines ¡Esto es para mí! ¡Yo me cura! ¡No! 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 ¡Esto es para mí! ¡Sólo para mí! ¡Yo comparto! ¡Pero esta en el videojuego! ¡No! ¡Porque me van a botar! ¡No! 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 ¡Esto es para mí! ¡No! ¡Esto es para mí! ¡No! ¡Esto es para mí! ¡No! 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 ¡Uyes! ¡Esto es el movimiento secreto! ¡Eh! 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 ¡De Splintone! ¡Eh! ¡No! ¡Me está quitando vida! ¡No! ¡No! ¡Esto es para mí! ¡Esto es para mí! ¡Esto es para mí! ¡Toma! ¡Ya! ¡Acabo de todo lo siento de ahora! ¡No! ¡No! ¡Se empató la serie otra vez! ¡No! 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 ¡Hagamos la tercera! ¡Hagamos la tercera! ¡Porque yo gané una y tú la otra! ¿Por qué no jugaste con Ninjara? ¡Oye! ¡Me acuerdo! ¡Me acuerdo! ¡Me acuerdo! ¡Me acuerdo! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Voy a jugar con Ninjara! ¡No! 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 No, no, no. Yara era mi. Y os digo que todos los dos sonidos. Parece que nuestros proponentes favoritos no eran los dos uno para... para los dos dos. Esos dos dos. Bien. No me lo puedo decir. ¡Sí! ¡Sí! No me lo dije. No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Juro que te voy a acabar de una vez No, no No, me va a matar Oh, you're gonna choke El final No, no No, no What? Bueno, hacemos una más o la tercera O sea, o dejamos otra para... ¿Sigamos jugando? Sí, sigamos otra Otra partida Espera ¿Pone otra partida? Sí, pongo otra partida Bueno, vamos a... Vamos a ver... A ver... Vamos a poner aquí... Bueno... ¡Vamos! 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 Vamos a poner... ...lo browser El browser O sea... ¿Uno en cada lado? Bueno... Porque queríamos mostrar algo Te vas a mostrar Estamos usando OBS Studio Por primera vez Aquí Quiero mostrar tu canal de YouTube Sí Estamos poniendo aquí La mano derecha El canal de YouTube Bueno, este es el mío El Para los shorts Este video lo subiremos a tu canal? Sí Mateo Tuber Ajá Mateo Tuber Ya tienes 18 suscriptores ¿Qué? Unos 18 suscriptores ¿Sí? Increíble Y pronto seguro llegaremos a los millones Esperemos eso Gracias a todos por los 18 suscriptores Gracias a todos por los 18 suscriptores Todo esto Cierto Creo que tus tías están suscritas Algo de mis tíos Y todas las familias Y todas las familias Y también otras personas Tal vez ¿Pero más pocas personas? Sí Todas las personas Oh wow Tantos videos subieron? Sí No Probablemente Luego nos vamos a servir Y es famoso Hay que tener cuidado con copyrights Ajá Ves aquí donde dice Restrictions Que no tenga copyright Y tienes que hacer contenido al final Sí Siempre hago Siempre voy a hacer contenido ¿Sabes la diferencia entre contenido original y Contenido falso? Bueno, puedes pasar a Create a Comments Contenido público Bueno Bueno, seguimos con la partida Yo les quería mostrar El canal de Mateo Lo pueden seguir Se llama Mateo Tuber Ajá Con el perón Sí Con mis manos Con Doritos Doritos ¿Qué te parece este monitor? Increíble Lo puse así horizontal Ajá Necesito un USB spot, sí Pero no puedo usar mi mouse Bueno, seguimos con Ahí está tu canal Mateo Tuber Mateo Tuber Mateo Tuber Oye, ¿qué? ¿Qué venís subiendo los hype? ¿Qué? ¿Ha subido este video? No Gigantosaurio Jurassic World Dominion Oh, ya se viene Jurassic World Dominion Sí Te voy a llevar a verla Sí Sí Ya tenemos muchas ganas de ver Jurassic World Dominion La tercera película Bueno, seguimos con la partida O nos vamos a quedar aquí viendo videos Se llama la partida ¿Qué? Sí Sí, vamos Sí, vamos Vamos con la partida Oh, ¿y este es el video de tu hermano? Sí Hago videos con mi hermanito también El sábado pasado cumplió tres semanas Sí, tres semanas Sí Y de hecho ya abre los ojos Antes no había mucho Sí, increíble cómo crece Sí, cómo crece O sea, cuántos meses tiene el hermanito todavía ¿O cuántas semanas? Sí, tres semanas Y hoy día van a ser dos días Ah Ok, sigamos Sí, sigamos No quieres estudiar Están muy gracias estas manos No, no No O si no os asistan Me la simple asistir Ok Yo me voy a escoger Mecánica Mecánica me hace acuerdo a la momia Son casi parecidos Solo que es más pequeña Es más pequeña, pero pueden usar guantes similares Y son gordos Todos Sí No, no, no Mecánica usa un traje Sí Eso le parece ser gorda Ok, ok, ok Disculpen por eso No, no creo No soy un trojero No soy un trojero Solo es el último No, eh, ya no diré eso Pero no soy un trojero No, no voy No No, 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 no Entonces ¡Oh no! ¡Darnit! ¿Me vas a preparar? ¡No me acerques que me iban a quedar todo! ¡No! No, no, no... ¡No me vengo de nada! ¡Nadie vence a a un Mateico! ¡A un Mateico nadie le vence! ¿Un Mateo Cooper? ¡Sí! Y me quedé con cara de atentado No, 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 no Nooo, no lo sé Dos seguidos Zero turn Dime no turn ¿Por qué no se le puso? ¿Por qué no se le puso? Tú también, tú me hiciste eso en el principio Pues por eso Quizás comeremos Burger King Burger King ¿En la noche? ¿Mañana? Sí, es mañana, sí Creo que es la noche ¿Mañana qué tal? No sé, pero Seguimos haciendo Cambiemos Sí, cambiamos ¿Podemos jugar una de voleibol? Sí, de voleibol Oh no, de basquetbol Oye, ¿te acuerdas cuando un día Estabas jugando basquetbol Y te tiré en esas cosas que Podrías saltar Y llegó hasta allí Donde caía la pelota Ah, sí, ¿lo guardaste? Mira, creo que lo guardaste ahí Sí 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 Lo guardaste así En la galería Ah, no Y me acuerdo que lo subiste Repeticiones ¿Y a qué lo subiste? ¿A ese intento? ¿Cuánto? ¿Cuánto hice? Creo que... bueno Bueno, o sea... ¿Cuál era? ¿Cuál era? No... ¿Cuál era? No, no sé, creo que... No, creo que no está bien Sí Sí No, no sé ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Bueno, no sé No, creo que no está bien Sí Después de que la subiste A varias de videos cortos Como a Instagram ¿La subiste a YouTube? No, o sea, tú la subiste A canales... O sea... Tú la subiste Pero yo no la subí Ok Vamos a ver Sí Sí, veamos si podré hacer ese truco O sea, que te quedaste boquiabierto Hiciste tu... Hiciste tu poder Y me lanzó la banda Y en la banda Me lanzó a un 3-pointer Ah, ahí es donde cae la pelota Y ¡ya! Hacía el rim de... El boxeo Sí Y yo lo juro Oh yeah Let me show you El mejor para adaptar En nuestro juego Lo último ¿Quién es el mejor para adaptar? Injara Yes Este es el más perfecto Uy no 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 Manche Ok En esta ronda Si queremos ganar Tendríamos que agarrar A... A... Entre nosotros Y luego Tirarlo Donde está Allí Para... Él Lleguen Jajaja Pero no me sentaste vida Yo no estoy片ā Estás... Diendo Huah Oh, come on Nooooo!!! ¡No! ¡Odio el flotón de masa! ¿Qué tal si lo haces con el tiempo ilimitado? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Más tiempo? 99 segundos... ...no... ¡No! 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 ¡Pero what?! ¿Pero cómo te poniste? ¡No! 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 Ya te olvidaste. Estabas presumiendo lo que me hiciste a la copia pasado. ¡No! Y ahí viene el karma. No, no estoy presumiendo nada. Tienes que tener cuidado. Tienes que ir prescindiendo. Solo de... ¡No! 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 Ahí está. ¿Puedes saltar en esto? ¡Puede! ¡Pero no! ¡No me puedes saltar! ¡Bueno yo voy a ganar! ¡Que no se va a acabar el tiempo! ¡Que se acabe el tiempo! ¡No! ¡Que se acabe el tiempo! ¡No! ¡Nunca! ¡No! 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 Ah bueno. Ese estuvo... Ese estuvo interesante. Ese estuvo interesante. Cosimo... ¿Te acuerdas? ¿Cómo hicimos? ¿Cómo hicimos? ¿Qué? Vale... ¡De repetición! ¡De repetición! Pero... Esta última que me hicimos a acabar ahora Estaba hasta amos... Mira rápido, mira rápido... Mira como te gané toda la partida Era venganza por lo que me hiciste ¿Cómo pasó eso? Ahí venía Niyara Yo te tiré en un agarre No te pude agarrar Ahí está ella fallando Y ahí vienes vos Me da un puñetazo Falta en 3 segundos Pero fue buena Estás saltando otra vez Y me tiras un agarre Mi gusto pasó el tiempo Te dejabó Estabas agarrando ¡Boom! Una patada para arriba Se da la vuelta Y como de aquí llegas a... Hasta tirarme el rim Eso es loco Loco, loco ¿Cómo pasa eso? No sé Porque ya eras el mejor agarre Pero tú... bueno Bueno, hagamos otra O dejamos para más tarde Espera Una de boli Una de boli y una de lucha de helva Sí De eso que tenés que pegar el escudo O sea 60 segundos Un límite Uno contra uno ¿Podemos en el mismo equipo los dos? Contra la computadora Ajá Ya que eso es uno y dos contra tres y cuatro ¿Qué universo es la computadora? Que nos gane? Fuerte Ok Débil, fuerte La siete Creo que nos van a ganar Ya estamos listos ¿Qué tal para las seis? Yo voy a hacer... ¿Llevo el pedido? Bueno Jugamos una hasta que llego el otro Ok Y después jugamos Juego otra cosa Ok O sea, o te espero Bueno Chicos Vamos a esperar un poco Este Pedimos algo Y ya no Poco Y bueno Vamos a esperar un poco Aquí Yo voy a hacer algo Y no puedo pedir No 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 Si, ahora vamos a esperar a papá Hasta el video Es como... Esta... Este nos esta... El... El otro mismo O hace un poco A ver si podemos Bueno Y ya está. 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 Y ya está.